Perones rotos y cojea. ¿Usted qué haría? Y dice, hombre, yo si tuviera el perones roto también cojearía. Y uno que llega a un hospital y entra allí y pregunta en el mostrador, oiga, mira, que acaban de ingresar a un amigo mío que le ha cogido un tren. ¿En qué habitación está? Y dice, a ver, está en las 114, 115, 116 y 117. Y dice, doctor, ¿causa de la muerte? Y dice, ¿usted qué cree? Y dice, hombre, el médico es usted. Y dice, sí, pero el hachazo en la cabeza lo está moviendo los dos. La enfermera que entra corriendo y le dice al médico, doctor, al paciente que le acaba a usted de dar el harta, al salir de la clínica, le da un pipi herbe en la puerta y se ha muerto. Y dice, ¿y qué se ha caído? ¿Mirando para la acera de enfrente o para la puerta de la clínica? Y dice, pues está mirando para la acera de enfrente. Y dice, pues darle la vuelta y ponerlo mirando para la clínica. Y así, cuando venga la policía, le decimos que estaba entrando. ¡Vamos!